Una vida, feliz Nah, no me dan una vida, es increíble Es increíble, esta weá A ver si Marisa la mata rápido No sé, la que más fuerte golpea, ¿no? Me han dicho Y la más inútil, según yo, también, eh Al menos en este juego Ah, ahora sí, estoy muerto ¿Vida o muerto? Pues muerto, ¿no? Muerto Pues ye ye Ya estoy muertísimo ya Nah Pues nada, gente, no sé qué hacer Es que ni vida ni nada Es horrible con Marisa Si ya con Rimo es horrible Marisa es peor Con Marisa es peor Considerablemente más difícil Es que con Rimo son tres bombas por vida Con Marisa son dos Y encima es más difícil esquivar que con Rimo Por si no fuese suficiente Lo único bueno de Marisa es que en teoría Golpea más fuerte Pero, ¿de qué sirve si su rango de disparo es muy pequeño? Rimo casi siempre Rimo y Sakuya van hacia el objetivo Marisa, ¿no? No sé, para mí Marisa es la peor La peor prota en el tojo 7 En el 6 es la mejor Pero en el 7 es la peor Horrible Pues nada, gente No sé si extraeré Yucari con Marisa Primeras sensaciones Es que probablemente no Es bastante difícil En principio yo creo que Yo lo voy a intentar Pero en principio diría que no He intentado también con Marisa Y horrible también Bueno, corto Hasta próximo vídeo Gracias por ver Y chao Ah, y olvide mostrarlo Fue un 90.61 Así que eso Ahora sí corto XD ¿Qué piensas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Hilvax! ¡Oh my! ¡Mal inicio! Bueno, ahí pego 10 ¡Mal inicio! ¡Mal inicio! ¡Mal inicio! ¡Mal inicio! ¡Mal inicio! bien y muere, muere perfecto pero muere ya ahí ah no, venía esta este es horrible hola, que buena dios mio oh my god oh my god vamos oh my god de loquísimas oh my god xbox oh my god hermoso y oh my god oh my god Baleo, ¿no? y 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 no tengo que arriesgarme mucho y 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 a ver si me sale esta y 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 ah casi pues yis, no me la voy a jugar innecesariamente, esto es así, my hand bueno todavía es pronto, va a cantar victoria ahora sí, ¿no? ahora sí, Yukari con Marisa, sí señor, nuevo Hardest porque para mí yo creo que con Marisa es más difícil que Reimu en mi opinión personal una bomba menos, más difícil esquivar lo único bueno es que tiene más potencia, pero es una bomba menos, más difícil esquivar menos rango de alcance porque Reimu y Sakuya van directo al objetivo Marisano para mí Marisa es la más difícil así que, nuevo Hardest general, my gente es irónico porque, bueno, curioso porque mi anterior Hardest era Yukari con Reimu y ahora mi Hardest es nuevamente Yukari pero esta vez con Marisa sí señor, ya está y medianamente justo, hay que decir, con lo sobradísimo que iba y aún así acabé muy justo en plan en la última vida y mira que no lo he hecho nada mal el final a ver, nada, decente yo creo, bastante decente tampoco es que lo haya hecho para tirar cohetes, no es que lo haya hecho muy bien al final pero es que a ver, es Yukari con lo bien que iba y con los nervios después de todo el nivel es muy difícil hacer el final en plan sobrado, ¿sabes? pero yo lo he hecho bastante decente y ha caído, ¿qué queréis que os diga? ahí lo tenemos, Yukari Yukari mira que pensaba hacerlo con Sakuya antes porque decía con Marisa es que es bastante imposible pues ya está, con Marisa he hecho entiendo que con Sakuya será lo menos difícil la Yukari menos difícil entiendo que es la que me queda o sea, la entre comillas fácil para el final espero no llevarme ninguna sorpresa y que sea sea la más fácil de las tres, vamos porque ahora acabo de pasarme la más difícil sí señor let's go a ver, voy a bailar un poco con Marisa sonambulismo sonambulismo pues ya está ha sido complicado qué fluqueo, de verdad o sea ha sido penúltima Spellcar aquella vez que no llegué a la falta difícil y de pronto pam, fluqueo ahora aunque hoy día hubo dos veces que llegué a la antepenúltima Spellcar fueron dos veces o tres no sé si fueron dos o tres hoy día que llegué a la antepenúltima y ahora llegó y pa fluqueo intenté también con Marisa B pero está un poco más complicado y en principio es una Raimu, una Marisa y una Esa cuya es suficiente porque Yukari es demasiado complicado como para hacerlo de Ranja como de hacerlo con todos los personajes y Spellcars no, esta vez solo personajes y ya no voy a hacer todas las Spellcars es una locura pues ya está mi gente esto ha sido Yukari con Marisa A espero que os haya gustado el video y bueno, no sé si me escucharéis bien por si acaso haré así espero que os haya gustado el video y nos vemos en la próxima hasta hasta la próxima chao